Bueno y en alerta de salud, cuidado con las modas peligrosas. Hoy hablamos del Coco Loco, un chocolate que estaría siendo alterado. Berenice Garner nos cuenta por qué esta versión le dejará un sabor amargo. La vocera de la FDA nos muestra algunos de los videos que hay en la internet de jóvenes tratando Coco Loco. Pero veis, esto no es en Estados Unidos. En Europa este chocolate en polvo está de moda y ya llegó aquí. Pero el problema es que no lo está tomando, lo está inhalando. Así como lo oyen, lo están usando como una droga y según su misma descripción, sus ingredientes taurín y guaraná producen un estado eufórico. Por eso la Administración de Drogas y Alimentos ya le enviaron esta advertencia a su importador y distribuidores. Estamos diciendo que el producto está mal, que está promoviendo alternativa ilícita de las drogas. Eso fue en diciembre. En enero logramos comprarla en una página de internet por menos de 20 dólares. Unos días después nos llegó por correo y aquí está. Eso es un peligro. Nunca lo había visto esto yo. Bueno, eso sí está malo. Es un producto totalmente peligroso porque puede dañar las cuerdas vocales, los pulmones y puede provocar asma. Hasta el momento no se conoce de ningún caso de salud reportado, pero lo que sí saben las autoridades federales es que tienen que pararlos a tiempo. El internet nos pone más proactivos. Tenemos oficiales de la FDA que están directamente mirando en el internet toda esta clase de cosas. Cerramos siete y siete más entran. Por su parte, la compañía Lincoln Link, que importa el cocoloco, nos envió lo siguiente. Nuestros abogados ya están en contacto con la FDA. Estamos cooperando y haciendo los cambios necesarios para el mercadeo del producto. ¿Cómo es que tú estés ganando chocolate? Mientras tanto, Bilsia Granville tiene un consejo. Cuando vayan al internet y le digan que hay una droga alternativa, ya sabemos que es ilícito. Quiere decir que usted está a riesgo. La compañía Lincoln Link ya retiró de su página de internet del cocoloco. Los consumidores pueden reportar cualquier reacción adversa relacionada con este producto en la página FDA.gov y busque por Medwash. También puede llamar al 1-800-FDA-0178. Gracias.